bueno cielo te tengo otro nuevo reto siempre es con cucharas quieres saludar ahí a tus seguidores hola amigos como están vamos a empezar este reto aquí tenemos estamos jugando un rato están jugando parches que después vamos a hacer un en vivo a ver cómo se juega mira pues está fácil está fácil el de las cucharitas vamos a poner es similar pero no es igual similar pero no es igual ahorita vas a observar qué van a hacer solo observo no sé cómo cielo si te si cambias el orden de la escuchar a primera o sea a primera y a tienes que poner que aquí empiece uno termina en cuatro así como la otra así me entendés si lo haces te ganas un billetón vamos a ayudar mira lo que vamos a ganar no 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 y es que sales que como no tengo sencillo te estoy dando esto como no tengo sencillo te estoy dando esto eso no se vale vamos a ganar vaya pues vaya aves aves cenés este dos minutos a partir de ahorita no importa lo que hay que mover no una 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 cuchara moviendo solo una cuchara perdón que no te he hecho la regla solo una cuchara puedes mover en dos minutos un minuto un minuto vas a ponerlo más intenso ahora empieza ya va corriendo el tiempo un minuto para huerto es que no aquí aquí tiene que quedar uno ajá y le ayuda a Ian ay dios si ella me pone mal ya va medio minuto una dos dos tres cuatro cuatro tienen que quedar aquí pero se lo hago así aquí quedan tres no esperamos vamos vamos 40 segundos una cuchara nada más una cuchara nada más si solo una si es que me venías ya venías varias ya ya esta seis segundos ay dios y termino tu tiempo pero ay sabe no jajajajaja Era igual y grande Sí, pero yo no me acuerdo ¿Quieres que te lo hagas? Cuatro, tres, pero entonces ya se movería dos ¿Cómo sería entonces? ¿No lo muevas ahí? Tres, dos, uno ¿Quieres que lo muevas? Mira, pero como aquí están en orden Aquí están en orden La niña es esta Para el espacio este Quedan cuatro, tres, dos y uno Así se ve bien Este ¿Qué se siente perder los cien quixales? No sale porque no nos ibas a dar los cien Ian, diga adiós Arroz Arroz, dice Este juego lo pueden hacer también en casa Es otra forma, el mismo de las picharas Pero es otra forma Ya confundir la mente otra vez Porque no es lo mismo Bueno amigos, adiós Adiós Adiós